Un pan con pescado, pero no sabía cómo se decía frito Así que me han dado este que parece un ceviche Imagínate, pan con ceviche Pero me moría de hambre Bueno, vamos a ver qué pasa con esto Y esta es una limonada La limonada nomás costó $3.50 A ver, ahora te cuento